Compartir vivienda con compañeros de trabajo podría sonar poco atractivo para la mayoría, pero para los profesionales de los deportes electrónicos, compartir una gaming house puede ser una gran estrategia e incluso una necesidad. El lado positivo podría ser que puedes controlar, cuidar nuestro equipo en un ambiente controlado. Todos estamos en el mismo lugar. Hace logística, hace que la gente trabaje, hace que entrenarlos y apoyarlos sea más fácil para nosotros. Con esto en mente, varios equipos se han instalado en Berlín para participar en el Campeonato de Europa del célebre videojuego en línea League of Legends que se celebra anualmente de enero a marzo. El equipo Vitality tiene un extraordinario apartamento de 350 metros cuadrados en un barrio elegante. Su alimentación está confiada a un chef particular. Tienen visitas regulares de fisioterapeutas y sesiones de fitness para evitar lesiones crónicas en la nuca, espalda o dedos. Las nueve semanas de competición exigen el respeto de un programa diario rígido, despertarse a las 11 de la mañana, sesiones de entrenamiento individual y en grupo acompañadas de briefings tácticos hasta las 3 de la madrugada. Los salarios de estos deportistas virtuales son comparables a los de futbolistas profesionales si se aseguran suficientes victorias. He tomado muchas ideas personales de los pilotos de Fórmula 1 porque necesitan jugar con una precisión similar. Si cometes un error, de pronto todo se acabó. La concentración es clave por lo que hacemos muchos ejercicios mentales. Pero este paraíso gamer tiene desventajas, como la prohibición de llevar parejas sentimentales. Vivir en una gaming house con muchos hombres en un apartamento grande y es muy pesado. Ya experimenté eso por dos años y no quiero ser parte de una gaming house nunca más. Pensando en eso, otros equipos optan por una solución híbrida, entrenar en una oficina y vivir en apartamentos cercanos. Gracias. 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 Gracias.